Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. La felicidad de regresar a los restaurantes es evidente, tanto que ni los estrictos protocolos de bioseguridad fueron excusa para apoyar la reapertura del sector gastronómico. Sí, estamos convencidos de que el momento de la reapertura iba a llegar. Esto es una noticia extremadamente buena, le quita a uno un peso muy grande de encima, muy contentos porque ya empezamos a ver clientela en los restaurantes, los empleados también sonríen cada día más. Para mí es fantástica la reapertura, no solo porque nos permite de nuevo salir a la calle, sino que reactiva muchos sectores de la economía. Estos sitios le brindan a un esparcimiento, aparte de que tienen muy buena comida, muy bueno que los abran, porque la verdad ese encierro ya creo que ha sido muy largo. Esta es la nueva normalidad, entonces la gente tiene que adaptarse a ella, seguir su vida normal con precauciones, con su tapabocas, lavándose las manos, pero visitando los lugares que siempre ha querido visitar. Yo creo que ya ese tema de conciencia, de autocuidado ya está. Entonces lo que tenemos que hacer es combinar ese cuidado con toda esa reapertura que estamos haciendo gradualmente. Las recomendaciones que ha dado la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Sanidad, las hemos hecho y recibido y el acompañamiento con ellos ha sido muy importante. La nueva normalidad no significa bajar la guardia, por el contrario, es el momento en que más debemos estar comprometidos con el autocuidado. Así que a prestar atención a las siguientes recomendaciones. La nueva normalidad llega con una serie de acciones sencillas pero efectivas para evitar la propagación del virus en los espacios que están abriendo sus puertas. En caso de bares y restaurantes, acudir con sus propios utensilios y cubiertos, evitar compartir toda clase de objetos como servilleteros, saleros, hacer una desinfección antes y después del uso de todos los objetos que están en la mesa y en el sitio. Y definitivamente va a ser muy importante favorecer sitios al aire libre o los que cuenten con una buena ventilación natural. También es importante tener en cuenta las medidas de prevención que debemos tener en los medios que nos movilizamos, como el sistema metro. El uso del tapabocas durante todo el recorrido, a conservar el distanciamiento físico, desde las filas de ingreso a las estaciones, cuando esperan los vehículos. Una recomendación muy importante es realizar el viaje en silencio. Diferentes estudios de la Universidad Nacional y de diferentes instituciones académicas dan fe que viajar en silencio dentro de los sistemas de transporte masivos permiten mitigar el contagio del COVID. Recuerda que del autocuidado de cada persona depende que se mantenga la reactivación económica. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. Con más de 120 actividades se conmemorará en Medellín y el resto del Departamento de Antioquia el Mes por la Paz. Se trata de una movilización ciudadana que desde hace 33 años busca hacer visible el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de iniciativas que dignifiquen la vida. La pedagogía de paz debe llegar a las personas que no buscan la paz. Allá es donde debemos llegar y debemos tratar de que todas esas actividades y todos los mensajes que llevemos no se quede de pronto como en los mismos círculos y en las mismas paredes que siempre han acogido los temas de paz sino que podamos llevarlo a la cotidianidad de las personas de la ciudad. Hasta el próximo 6 de septiembre se podrá disfrutar de los clasificatorios de Ciudad Altavoz vía streaming a través de redes sociales del Festival Altavoz y de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Serán 8 géneros musicales y 70 bandas que harán vibrar a todos desde casa. De esta manera Ciudad Altavoz hace un homenaje al talento local y se convierte en una celebración a la diversidad musical. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV y nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín Futuro.